Vamos para el barrio La Granja, localidad de Ingativá, y es que un joven el pasado domingo fue arrollado por un vehículo fantasma, según lo que manifiesta la mamá. Esta persona iba hacia su trabajo y de repente aparece este vehículo a alta velocidad, no le presta ningún tipo de ayuda, una ambulancia llega y tampoco le ayuda, y allí tienen que trasladarlo a un centro asistencial en donde en este momento se encuentra internado con varias fracturas. La familia pide a las autoridades ayuda para que este conductor aparezca. Un joven se salvó de morir tras ser arrollado por un carro fantasma en el barrio La Granja, de la localidad de Ingativá. Según los familiares de la víctima, el joven se dirigía hacia su trabajo por la avenida Ciudad de Cali, con calle 80. En el video se observa el vehículo que va a alta velocidad y segundos después lo atropella y lo deja abandonado y herido. Mi hijo se dirige hacia el trabajo y pasó ese carro fantasma, es un carro gris, sabemos que es un ave o algo así, gris, y pues nada, el carro lo atropella y el señor se va a la fuga. Y se va y pues deja a mi hijo malherido, nos lo auxilia, no hace nada. La víctima, aún consciente, llama a sus familiares quienes de inmediato llegan al lugar para socorrerlo y llevarlo al hospital porque aseguran que ninguna ambulancia lo atendió. Él se para, llega a una ambulancia, pero pues la ambulancia pues no lo lleva porque como no está el carro, o sea, no hay sobas, no hay nada, entonces pues es complicada la atención para él. Nos llama, nosotros llegamos y ya nosotros nos dirigimos a llevarlo al hospital. Tuvo varias heridas en su cabeza y otras extremidades y ahora está a la espera de una cirugía. La cirugía la tienen que hacer cirugía porque tuvo fractura en el radio, le dicen que lo operan hasta dentro de ocho días y pues en la cabeza tampoco lo cosieron, hasta las tres de la tarde más o menos, ya cuando le habían dado piso, fueron ocho puntos también que le colocaron y pues la atención del hospital pues tampoco es que haya sido muy buena la verdad. La familia pide a las autoridades que les den una mano para que detengan al sujeto que por poco causa una tragedia y que responda por lo sucedido. Claro, ahí en los videos que yo le pasé al señor, ahí aparece como se ve que el carro iba súper rápido, se va y lo deja botado, no le importa pues la vida de mi hijo ni nada, simplemente emprende la huida y se va. Y sí, pues sí le pedimos a todos a ver si lo podemos ubicar para ver que responda por lo que le hizo a Brian. Aún se encuentran buscando otras cámaras de seguridad para así poder identificar las placas de la persona que huyó del lugar. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.